En el video de hoy del canal de Histología Animal vamos a hablar sobre los componentes de los tejidos animales. Los tejidos animales y por lo tanto sus órganos están formados por diferentes porciones de los cuatro tejidos básicos, que recuerdo son el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Los componentes esenciales de los tejidos básicos se dividen en dos porciones, una porción acelular y otra celular. A la porción acelular también es llamada como substancia intercelular o también lo van a leer como matriz extracelular. Y a las células les iremos dando su nombre conforme las conozcamos en el curso. La substancia intercelular o matriz extracelular es una parte principal del tejido conectivo y está formado principalmente por células del mismo, en particular por los fibroblastos. Y las células son el componente biológico del organismo y normalmente cada una de ellas puede asignarse fácilmente a alguno de los tejidos básicos. Comenzaremos hablando sobre la matriz extracelular. Esta comprende los componentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran por fuera entre las células animales en nuestros tejidos. Y se divide en dos porciones, una matriz extracelular amorfa y una matriz extracelular con forma o, más simplificado, fibras. La matriz extracelular amorfa son las substancias que tienen diferentes grados de fluidez y tienen diferentes grados de densidad. Hay matriz extracelular amorfa muy líquida como el plasma sanguíneo o el líquido sofalorraquídeo o también los geles que vamos a encontrar entre las fibras del colágeno, el tejido conectivo o de las células musculares. La matriz extracelular con forma está compuesta de fibras orgánicas intercelulares y vamos a encontrar tres de ellas que veremos más adelante. La matriz extracelular amorfa no tiene una morfología fibrilar consistente, por eso recibe este nombre amorfa y se amolda al espacio intercelular disponible, no nada más al espacio intercelular sino también al espacio que se va a encontrar entre las fibras que veremos más adelante. En los libros de histología vamos a encontrar que la matriz extracelular amorfa se puede subclasificar en geles, matriz extracelular líquida y que también hay matrices extracelulares especializadas. Los geles son una mezcla de proteínas llamadas proteoglicanos, de los proteoglicanos existe una gran familia de proteínas llamadas glicosaminoglicanos, también abreviados a veces como GACs. Estos glicosaminoglicanos se enlazan con moléculas y con cadenas de ácido hialurónico y con agua con la cual se hidratan. Los geles de la matriz extracelular amorfa tienen diferentes grados de densidad y de hidratación, no presentan uniformidad estructural, permiten la difusión de nutrientes, permiten que las células puedan desplazarse entre ellos, tienen cierto grado de inhibición de movimiento bacteriano, pero vamos a tener un fenómeno muy particular y es que se pierden durante la técnica histológica. En esquemas inspirados en microscopia electrónica y en la morfología tridimensional de las proteínas, encontramos que los geles van organizados alrededor de una larga cadena de moléculas de ácido hialurónico, de la cual salen ramificaciones laterales de diferentes glicosaminoglicanos, las cuales a su vez también pueden estar subramificadas. En el caso del esquema, estos puntos negros también están demostrando los puntos de enlace con moléculas de agua. En el caso del esquema observado en la pantalla, se observa una forma de pluma. En este otro esquema, también se observan cadenas largas de ácido hialurónico, de las cuales surgen pequeñas ramificaciones, también subramificadas de diferentes tipos de glicosaminoglicanos. Y los sitios de hidratación se encuentran en estas porciones alargadas. Aquí del lado derecho, de color rosado y de un tono mucho más fuerte, y con un grosor notoriamente más denso, se encuentran cadenas de moléculas de colágeno, haciendo las fibras que nosotros íbamos a notar en una técnica histológica. Cuando observamos una laminilla, los geles no se ven. Son estos espacios blancos que parece que no tienen nada, que parece que son luces como las de los epitelios, lo cual no son. Solamente son el espacio intercelular, que queda entre los componentes del tejido conectivo. Aquí en nuestra otra fotomicrografía, observamos estos espacios claros, esta porción aquí más delgada, y estas porciones, como la que estamos señalando, que también corresponderían a los geles. Hay que tener mucho cuidado, porque no todos los espacios blancos que observemos en cortes histológicos, van a ser geles. Solamente los que estén entre componentes de tejido conectivo, o entre las células musculares. Hay otro tipo de matriz extracelular amorfa, que es la líquida. Esta es muy fluida y muy poco densa, tiene grandes cantidades de agua, y suele tener propiedades electrolíticas. Por medio de la matriz extracelular amorfa líquida, se facilita el transporte de sustancias, y también el transporte de células a lo largo del cuerpo. Y este se realiza de manera rápida. Este tipo de matriz extracelular líquida, tiene proteínas, iones, y también, obviamente, grandes cantidades de agua. Las substancias de matriz extracelular amorfa líquida, más típicas que encontramos dentro del organismo, incluyen el plasma sanguíneo, la linfa, y el líquido cefalorraquídeo. Como único ejemplo, en este momento vamos a mencionar, las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, las cuales incluyen a las albúminas, que son proteínas transportadoras de moléculas, y reguladoras de la presión osmótica del cuerpo, las globulinas, que son proteínas involucradas con la defensa del organismo, y los fibrinógenos, que tienen que ver con la reacción de coagulación y de cicatrización del cuerpo. Con respecto a los componentes de la matriz extracelular con forma, recordemos que son llamados fibras. También van a estar formados por diferentes tipos de proteínas, y van a formar una estructura física más organizada, sobre la cual se van a sostener incluso físicamente las células del cuerpo. La matriz extracelular con forma y sus componentes, sí van a ser observados con técnicas histológicas de rutina, y normalmente se asocia, que son sintetizadas por unas células de tejido conjuntivo, llamados fibroblastos. Los tres tipos de matriz extracelular con forma son las fibras de colágeno, las fibras de elastina, y las fibras de reticulina. Las fibras de colágeno son el tejido blanco que se observa en los tejidos animales recién disecados en fresco, y ustedes lo pueden encontrar en la parte blanca que se encuentra alrededor de los cortes de carne de bistec. Las fibras de colágeno en cortes histológicos se van a observar como gruesas, irregulares, no van a estar ramificadas, y pueden presentar diferentes grados de ondulación. Las fibras de colágeno no suelen ser largas en un corte histológico, sino se van a ver como estas porciones rosas a veces de un tono más claro, a veces de un color un poco más intenso. Entre las fibras de colágeno vamos a encontrar estos espacios blancos que son justamente los geles de la matriz extracelular amorfa, y afuera, entre las fibras de colágeno, vamos a encontrar núcleos de células, principalmente fibrocitos y fibroblastos, los cuales describiremos en otro de los videos. Las fibras de colágeno están formadas a partir de moléculas llamadas procolágeno, y de los cuales hay varios tipos. Las fibras de colágeno son las más comunes que vamos a encontrar en casi todos los órganos del cuerpo, y el tipo de colágeno más típico es llamado colágeno tipo 1. En esta fotomicrografía observamos estas líneas alargadas, onduladas, dentro de las cuales nos encuentran núcleos de células, que también son fibras de colágeno, a veces cortadas de manera transversal, y a veces cortadas longitudinalmente en toda su extensión. Estos espacios más claros van a estar ocupados igual por geles. Aquí observamos otra fotomicrografía con fibras de colágeno en algunas partes con cortes longitudinales. Observen como esto se encuentra ligeramente ondulado, o aquí se encuentran mejor las ondulaciones. Se encuentran geles entre las fibras de colágeno, y estos núcleos señalados por las flechas blancas, que serían núcleos de fibrocitos, que están sintetizando tanto los geles como las propias fibras de colágeno. En los libros de histología vas a encontrar que hay muchos tipos de colágeno. Este es un extracto de una tabla donde se observan por lo menos seis tipos. En el curso vamos a hacer especial énfasis con los cuatro primeros tipos de colágeno. El colágeno tipo 1 es el colágeno de las fibras. El colágeno tipo 2 lo vamos a observar en la matriz cartilaginosa. El colágeno tipo 3 lo vamos a observar en otro tipo de fibras, que son las fibras reticulares, que ahora vamos a observar. Y el colágeno tipo 4 lo vamos a ver en una estructura particular del tejido epitelial llamado membrana basal. Aquí volvemos a observar un corte histológico con las fibras de colágeno de un tono amagentado un poco azulado y con estos espacios blancos que serían espacios de geles. Nunca hay que olvidar que estos espacios blancos en el cuerpo, en un organismo vivo, no están vacíos, no es aire, ni es agua líquida, sino que son geles. Y aquí las fibras de colágeno teñidas con una tensión de tricroma y cotogomori se observan de un color azul verdoso, más verdoso, y los geles se encuentran en estas porciones. En este caso, cada una de estas zonas más oscuras están marcando núcleos de diferentes tipos de células que ahora no estamos identificando y estas otras células con citoplasma rojizo y un núcleo central y redondo son eritrocitos. Las fibras reticulares están formados también por colágeno, como acabamos de mencionar en la tabla pasada del colágeno llamado tipo 3. Las fibras reticulares a diferencia que las de colágeno son fibras muy delgadas son ramificadas y llegan a formar estos espacios llamados celdas o retículas por todo el organismo. Básicamente, donde estemos observando fibras de colágeno deberíamos de esperar que también se van a encontrar fibras reticulares. Las fibras reticulares se encuentran alrededor de las células y le dan forma y orden interno a los tejidos. Los ejemplos típicos de fibras reticulares se van a observar en órganos hematopoyéticos, o sea, los órganos donde se encuentran células sanguíneas en formación y también los órganos donde las células sanguíneas van a madurar, los cuales son el vaso, nódulos linfáticos y médula ósea, particularmente la médula ósea roja. Para observar fibras reticulares no se utilizan técnicas de rutina, no se tiñan con hematoxilina o osina, sino que deben demostrarse con técnicas especiales. Las técnicas más utilizadas para la demostración de este tipo de fibras son unas llamadas técnicas argénticas, durante las cuales se aprovechan de la precipitación de cristales de plata sobre el cuerpo mismo de la fibra reticular, lo que va a dar en el microscopio esta apariencia de líneas oscuras, ramificadas, muy delgadas. En muchas técnicas argénticas no se le da contraste a las células ni a los otros tipos de fibras de fondo y se ve un tono muy descolorido con la línea delgada y estas porciones que marcan justamente a la fibra reticular con algunas zonas de ramificaciones. En este caso es un corte de un hígado con una vena central y estos espacios un poco más oscuros donde no se alcanzan a distinguir los núcleos son cordones de patocitos pero aquí lo importante es que alrededor de los cordones de patocitos uniéndolos y dándoles estructura se encuentran justamente una línea muy delgada de fibras reticulares. este es un corte de un órgano hematopoyético se observa una gran cantidad de ramificaciones y celdas o retículas de diferentes tamaños donde se van a encontrar por adentro las células no hay que olvidar que las técnicas argénticas no están demostrando el resto de los componentes de los tejidos sino que solamente en este caso están marcando la presencia de fibras reticulares si quisiéramos una descripción completa del tejido tendríamos que tener una porción del mismo animal teñida con otro tipo de técnicas histológicas. El tercer tipo de fibras de la matriz extracelular con forma son las fibras elásticas estas también son sintetizadas por fibroblastos aunque en este caso no están formados por un tipo de colágeno están formadas de una proteína llamada elastina las fibras elásticas suelen ser delgadas no están ramificadas suelen ser muy onduladas como esta que observamos aquí en la imagen que sería esta línea roja que viene subiendo y bajando justamente formando ondulaciones y que si puedes observar en la imagen recorre desde un extremo hasta el otro extremo de la fotomicrografía suelen ser muy largas y no ramificadas las fibras elásticas no son cortas si se pudieran confundir con fibras de colágeno la longitud sería un buen criterio para distinguirlas las fibras elásticas normalmente se demuestran con técnicas especiales en este caso el color que adquirieron es un color negruzco que está aquí viene da vuelta sube baja hace esta prolongación viene para arriba para abajo y recubre toda esta pared interna también podemos observar del lado izquierdo una segunda capa de fibra elástica que viene haciendo sus ondulaciones es una fibra muy larga delgada no cambia de grosor y en este caso de color rojo rojizo se encuentran por aquí afuera fibras de colágeno y estos espacios claros son geles el órgano típico para demostrar fibras elásticas son las arterias son los órganos con los cuales los hemos estado observando en las arterias se encuentra una capa de elastina llamada membrana elástica interna y otra capa de elastina junto a las fibras de colágeno llamada lámina elástica externa fibras de colágeno rojizas y geles en este caso al ser una arteria al tener una gran cantidad de eritrocitos este espacio interno sería el canal por el cual se conduce la sangre y estos espacios blancos sería la luz de la propia arteria y junto a los eritrocitos en vida estaría ocupado este espacio por plasma sanguíneo en algunas ocasiones los tejidos suelen tener fibras elásticas más libres o más sueltas como estas que aparecen cortadas no aparecen tan alargadas como se observaban en los cortes de arteria pero una buena técnica para no confundir las con fibras de colágeno es que si observan la longitud de toda la fibra elástica es de un grosor uniforme a diferencia que las fibras de colágeno que pueden tener unas porciones más gruesas y otras porciones más delgadas en el caso de la matriz extracelular especializada esta corresponde a órganos de sostén en particular en particular el esqueleto aquellos órganos esqueléticos dentro de estos órganos vamos a encontrar el cartílago y el hueso que van a encontrar tipos de colágeno pero que no se van a encontrar de forma fibrilar o sea no van a formar estas extensiones alargadas que ahora acabamos de definir como fibras la matriz cartilaginosa va a estar formado de colágeno tipo 2 junto con otras proteínas y en la matriz ósea en su componente orgánico vamos a encontrar colágeno tipo 1 ahora las células son el componente vivo de los animales y es lo que normalmente pensamos cuando estamos definiendo los componentes de un animal las células de los animales deben de cooperar para el bienestar del organismo y observamos una tendencia en que las células de un organismo pluricelular mantienen características de organización irritabilidad nutrición metabolismo respiración reproductor y excreción que también son tipos metabólicos de las células individuales como del cuerpo completo los libros de biología van a dividir a las células en dos grupos células somáticas y células gaméticas las células somáticas son aquellas que tienen únicamente la capacidad de dividirse mitóticamente y provienen de los cuatro tejidos básicos mientras que las células gaméticas son un grupo muy especial y particular de células que tienen la capacidad de dividirse de forma tanto mitótica como meióticamente y van a formar los gametos encontrados dentro de las gónadas estas células gaméticas se diferencian desde las etapas embrionarias tempranas y tienen un linaje celular independiente al resto de las células somáticas del cuerpo que les dan cobijo las células de nuestro cuerpo no son todas iguales sino que tienen características morfológicas diferentes esta diferenciación celular la vamos a observar en tamaños morfologías en cuáles son sus órganos dominantes y en la presencia o en ausencia de una polarización cada una de las células del cuerpo va a tener una combinación de características única y particular la especialización es un fenómeno que va a distinguir a los animales pluricelulares de otras formas de vida más simples en este esquema observamos diferentes tipos de células de ejido conectivo donde vemos algunas células esféricas como monocito o algunos eritrocitos discoidales gordas como los adipocitos de un gran tamaño más pequeñas como los linfocitos aplanadas deprimidas como estas células epiteliales con núcleo morado a veces muy delgadas a veces un poco anchas células células esféricas como leosinófilo casi fusiformes como estos fibroblastos o incluso en este caso o en este caso células con formas muy irregulares a las cuales vamos a definir como polimórficas entre las células observamos estas líneas gruesas que están esquematizando fibras de colágeno y estas líneas más delgaditas están esquematizando los componentes proteínicos de los geles cada texto de histología va a presentar diferentes morfologías celulares morfologías planas en caso células epiteliales cúbicas cilíndricas formas poligonales esféricas discoidales como los eritrocitos esteladas o estrelladas como el cuerpo celular de las neuronas fusiformes que quiere decir que son más anchas de la parte central donde típicamente se encuentra el núcleo y más delgaditas hacia los dos extremos como células de músculo liso o en este caso células de músculo estriado esquelético muy alargadas y tubulares la morfología de una celular es lo más importante que tenemos para su identificación en cortesistológicos y primero debemos estar conscientes si se observa una célula completa con su núcleo o si solamente se observa el núcleo en ocasiones es muy difícil distinguir los límites de la célula y debemos de trabajar solamente con este componente celular el núcleo para definir la morfología celular debemos tener en cuenta el tamaño relativo y la morfología de la célula si son grandes pequeñas su forma si la podemos definir como boidal cúbica fusiforme esférica cilíndrica plana piramidal en caso de que tenga tres estelados poligonal o multiforme o polimórfica o estelada estos cuatro últimos términos son utilizados para células que no tienen una morfología estándar dentro de los organelos que podemos observar con cortes histológicos y que si pueden verse en la menilla sin técnicas especiales vamos a tener el retículo endoplasmico rugoso que como ejemplo típico lo observamos en neuronas multipolares también vamos como puntos más oscuros son las granulosas vasófilas en ocasiones vamos a encontrar aparato de Golgi que vamos a observar como porciones de citoplasma más claros vamos a observar vacuolas como granulaciones dentro del citoplasma celular y obviamente como ya hemos comentado vamos a observar núcleo y en los casos que presenten núcleolo cuando describamos la morfogilogía celular también debemos mencionar la polarización es decir en qué parte de la célula se observa cada uno de sus componentes internos observados si hay una densidad celular o sea si las células de ese tipo vienen solas o vienen en grupos o aglomeraciones y finalmente obviamente vamos a definir su afinidad de tinción si es un corte con una tinción de metoxilina o sino mencionar si estos componentes morfológicos son vasófilos o acidófilos y el grado de intensidad de coloración y si es alguna otra técnica especial mencionar los colores con los que se están demostrando juntos todas las células con la matriz extracelular o la substancia intercelular tanto en su componente amorfo de los geles plasma sanguíneo y de su componente de fibras se unen todos estos componentes y van a formar órganos sistemas y aparatos los órganos son un conjunto asociado de tejidos coordinados en realizar una sola función del cuerpo un sistema son un conjunto de órganos que tienen una organización histológica similar o por lo menos en común y suelen compartir el mismo origen embrionario mientras que los aparatos son también conjuntos de órganos pero que pueden tener diferentes orígenes embriológicos y que suelen no compartir una estructura histológica en común esto los órganos sistemas y aparatos del cuerpo lo vamos a ver más adelante estos son los componentes de los tejidos animales recuerda que no estamos formados solamente de células sino también de la matriz extracelular tanto de la parte amorfa como de la parte conforma y que para definir la identidad de cada una de las células debemos de tener muy bien caracterizadas sus particularidades morfológicas si quieres conocer más contenido de histología animal puedes visitar nuestra página de facebook suscribirte a este canal de youtube y buscar la página donde compartimos material sobre el curso muchas gracias